Muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos a una entrega más de su programa NotiMás.net Algo más que noticias, me acompaña en la tarde de hoy nuestro amigo el periodista Héctor Luzón con quien vamos a conversar sobre diferentes tópicos. Luzón, ahí vi una declaración un poco rara del presidente de la Junta Central Electoral quien acusa directamente al Partido de la Liberación Dominicana por la no aprobación del proyecto de ley de partidos que tiene 14 años cursando en el Congreso Nacional y que todavía no se aprueba y que la Junta Central Electoral ha estado reclamando que se apruebe con premura para que pueda servir de marco a las elecciones de agosto o de mayo del 2016. Bueno, esas fueron declaraciones del presidente de la Junta que el delegado ante la Junta y el que tiene que ver de alguna forma con casi todos los asuntos electorales del PLD que es el doctor César Pina Toribio, le salió al frente a tales declaraciones y las ha considerado un poco excesivas porque el presidente de la Junta le ha cargado el dado al Partido de la Liberación Dominicana y en esa parte tiene un poco de razón porque entiende que tiene mayoría en el Congreso Nacional y que por tanto el PLD puede iniciar el proceso de aprobación de la ley de partidos políticos que como tú bien dices tiene más de 14 años ahí en carpeta. Sí, pero fíjate Luzón, hay una contradicción entre esas declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pina Toribio, y la que hoy también emite Euclides Gutiérrez Félix. Euclides no desmiente, él dice que el presidente de la Junta no debió decir eso pero admite que en el seno del Comité Político, del Partido de la Liberación Dominicana se ha discutido el tema y que él ha estado en contra de que se apruebe la ley. Sí, porque él dice que eso es una presión de los organismos internacionales y que aquí no aplica, que ley para qué, que no es necesaria una ley para regular los partidos políticos, que eso no conviene al PLD y él dice que en política solo se hace lo que conviene, mi gran amigo Euclides Gutiérrez. Entonces es una admisión de que efectivamente el PLD parece que no le conviene la aprobación de la ley de partidos políticos. Pero yo te voy a decir algo, Luzón, y a los amigos televidentes. Yo pienso que si queremos fortalecer el sistema democrático tenemos que desprendernos un poco de nuestro interés particular desde el punto de vista político y pensar en algo en el país, pensar en la institucionalización. Nosotros no vamos a tener un país desarrollado nunca si nosotros no ponemos cada uno de nuestra parte. Si los partidos políticos no se desprenden un poco de ese interés de... Lo importante es ganar y ganar y ganar y ganar. Puede llegar un momento en que si dejamos el sistema como está y el desgaste, el descrédito, la desconfianza de la ciudadanía sigue aumentando que entonces se rompa el sistema de partidos políticos como ha ocurrido en otros países, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en el Perú. De hecho, aquí, aunque la gente lo ve muy lejos, que los partidos políticos puedan desaparecer como ocurrió en Venezuela. Y lo tradicionales, por lo menos. Y lo tradicionales como ha ocurrido en otros países. Pero no es que esté tan lejos tampoco. Porque esa crisis, por ejemplo, por la que atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano. Y si tú te vas a los partidos pequeños, el PRI, por ejemplo, que fue un partido que salió del PRD, se ha dividido yo no sé cuántas veces y actualmente tienen una disputa legal que no termina nunca. ¿Por qué? Por falta de una ley de partidos políticos. Pero también tú tienes a otras organizaciones pequeñas que tienen la misma situación. Entonces, llegará el momento que el propio PLD necesitará. De hecho, en toda esta votación del Comité Central... Ha habido impugnaciones. Ha habido impugnaciones y hubo problemas y ruidos que requerirían de un estatuto que regularice esa situación. ¿Tú sabes dónde uno sabe que puede darse cuenta de que se necesita una ley de partidos políticos en que todos los conflictos internos de los partidos terminan en el Tribunal Superior Electoral? Terminan en el Tribunal Superior Electoral. Entonces, ¿no puede estar los partidos políticos reídos por un tribunal? Claro. O sea, es lo que... Es decir, el tribunal es el que determina qué se va a hacer en cada partido político, como todos los conflictos llegan ahí. De hecho, es lo que está ocurriendo. De hecho, es lo que está ocurriendo. Tú has visto demandas del PRD que han llovido, de los dos grupos que se disputan el control. El partido reformista, ni se diga. El partido reformista, el PRI, en su momento también ha tenido muchísimas demandas. Y el mismo PLD ahora en su proceso interno. Y el PLD ahora, en este proceso interno, hay varios recursos de amparo que han sido elevados al ámbito judicial. Entonces, es una situación que el país se la requiere. Yo no estoy de acuerdo con Euclida Gutiérrez Félix. Porque esa resistencia a los cambios y a la modernidad que puede significar esta ley de los partidos políticos, yo creo que es importante. Porque fíjate una cosa. Por ejemplo, algo que va a reglamentar la ley de partidos son las primarias internas de las organizaciones. Eso es lo que va a garantizar la renovación de los partidos. Es decir, que las cúpulas no se enquisten en la dirección y no salgan nunca, como está ocurriendo en todo el mundo. Bueno, es lo que está pasando. Lo que está pasando. O sea, una persona en un partido, yo porque sea presidente de un partido... Y el que refiere es parte de eso. Yo soy presidente de un partido, o soy miembro de un comité político, lo que sea. Y yo decido lo que se va a hacer en ese partido. Y cómo puede ser. Y la democracia, ¿dónde está? Y si nosotros no nos ejercitamos a nuestros políticos en el sistema democrático desde el seno de los partidos, entonces, ¿qué va a ser de la democracia de los poderes del Estado? Por ejemplo... Cuando esas personas vayan a ejercerlo, a ejercer cargo en ellos. El mismo PLD. El PLD, por ejemplo, el comité político, del que forma parte Euclides Gutiérrez Félix, es un órgano, un mecanismo de aplicación de política, ¿de qué? Del comité central. Del comité central. Pero, ¿qué ocurre? ¿El comité central de política de la asamblea del PLD? O sea, el comité central trae una política y quien tiene que aplicarla, ejecutarla, es el comité político. Pero, ¿qué ocurre? Que el comité político en ocasiones se toma atribuciones que no le corresponden. O sea, se toma atribuciones de política que no han sido aprobadas por el comité central, que simplemente la imponen porque ellos son el comité político. No, y además... Pero si hay un miembro del PLD, perdóname, o un dirigente del PRD, que pudiera resultar afectado por ese tipo de violación, por ejemplo, a los estatutos internos del partido, entonces tiene a través de una ley de partido político toda la potestad de recurrir ante esa situación. Y no, y como te digo, se dan los eventos internos, ¿qué es lo que no se está dando? Tú hablaste del comité político del PLD. ¿Cuántos años tienen esa gente ahí? Bueno... Y ahora hacen una primaria y no lo incluyen, ¿no? No, 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 no... ¿Quién tomó la decisión de fijar esa gente? No, 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 no... Ahora lo que hicieron fue, lo que van a hacer el día 26 de enero es completar como hicieron con el comité central. Es un número menor porque ellos son menos que los del comité central. Sí, pero yo lo que te pregunto, ¿quién determinó que no se movieran esos miembros del comité central? El año pasado, el de esta, al pasado... La gente votó por eso. ¿Por qué ellos permanecieran en el cargo? El congreso... Eso no fue sometido ahora, porque lo que fue sometido 117 miembros. No, porque ellos someten lo que les conviene. Por ejemplo, ellos sometieron en la otra ocasión que se quedara todo igual. Y todo se quedó igual, ¿verdad que sí? Sí. Ahora sometieron a la base, porque es lo que te digo, hay una violación ahí porque el comité central no ha aprobado eso. Ellos sometieron a la base que se complete una matrícula X del comité central y una matrícula X del propio comité político. Pero eso no tiene otro propósito que no sea que nadie sea removido de ahí. De que permanezca el grupo y que sencillamente se complete con otros. Entonces yo pienso que los méritos políticos deben ser adquiridos mediante el trabajo político. Mediante la conquista de la simpatía de los partidarios. Pero si no es así, entonces un dirigente político no hace nada. Bueno, ya yo soy miembro de tal comité, o del comité central, comité en caso del PLD o del PRD o del reformista. Yo soy miembro de esto y ya yo no tengo que hacer nada, ni hablar con la gente. Recibo el que me da la gana porque yo nunca voy a ser sometido al escrutinio democrático. Entonces así los partidos, lo que se van a convertir en burocracias inoperantes. Hay mucha gente con los humos en la cabeza. Inoperantes. En burocracia es inoperante. Se vuelven locos. El poder vuelve a mucha gente locos. Entonces yo quiero felicitar a Roberto Rosario, presidente de la Junta, por su responsabilidad. Yo creo que sí, yo creo que sí que fue bastante responsable. Sí, sí, sí. Y fue correcto que lo planteara. Y Pina Toribio, bueno, se defendió, pero Euclides, entonces, no, sí, verdad, nosotros no estamos de acuerdo. No, Pina tenía que decir eso, hay que entenderlo, Pina. Claro, claro. A Pina hay que entenderlo, pero ¿fue correcto el planteamiento de Roberto Rosario a quien le llamó al pan, pan y al vino, vino? Porque yo te voy a decir algo, el PLD, verdad, tiene mayoría en ambas cámaras, puede aprobarlo. Ahora, si el PLD quisiera buscar un consenso, verdad, para no tomar iniciativa de manera unilateral, entonces lo que tiene es convocar a las otras fuerzas políticas. Y yo no veo que lo ha convocado. Hacer un pacto sobre esa ley y que debe encabezar el PLD porque el PLD que tiene mayoría. Pero claro. Ya convócate a los legisladores de los dos grupos del PRD. Convócate a los legisladores del Partido Reformista y de otras fuerzas minoritarias que tienen representación en el Congreso Nacional y vamos a pautar la ley del partido político porque nos vamos a pasar la vida hablando de esta situación. Y yo pienso que al presidente Danilo Medina, que ha demostrado una gran vocación democrática, en el ejercicio del poder le convendría tener en su récord como gobernante la aprobación de esta ley, que tiene 14 años ahí y nadie se atreve a meterle mano. Eso es un disparate. Y mira, yo confío en que el presidente lo va a hacer, el presidente Danilo Medina. Claro, él no tiene la facultad porque él no es el partido. Y tú sabes dónde está el meollo del asunto. ¿Qué es lo que le afecta a los partidos que limitaría su accionar? Sí, le afecta. Porque ya esa gente de dedo, por ejemplo, en el mismo Comité Central, ahora, ¿qué hizo el Comité Político? Bueno, deciden ustedes cada uno uno. Exacto. Ven, vamos a darte dos a ti. Óyeme, eso es... Tú coge dos yo uno. Eso es, eso todavía. Y mientras tanto, por ejemplo, personas como Carlos, amigo nuestro... Carlos Peña, pero no es el caso... Carlos Peña sacó 50 mil votos. 50 mil votos. No, y una mujer que sacó menos de 20 mil votos, ¿por qué mujer? Porque hay que darle cuota. Entonces va a ocupar su posición. Sí, pero fíjate bien, vamos a suponer que eso está bien, la cuota de la mujer. Está bien, pero no afectando al que sacó más votos. No afectando al que ganó. Óyeme, pero otra cosa. Mira, yo... Tú me vas a excusar, pero en eso de cuota de mujer yo no estoy de acuerdo. La mujer que se gane su voto. Eso no es que porque tú eres mujer... Bueno, venga, acá hay la mujer... La más votada del Comité Central no es una mujer, Sandra Binadero. Sí, es una mujer. Y ella necesitó que le dieran el 30% de la cuota. Como 5 hubo, bien votada. Bien votada, pero esa fue la más votada. Ella necesitó de la cuota del 30% para ella escalar la posición. Esa es una trabajadora política. Es un problema de que tú trabajes y te lo ganes. Claro. Ese feminismo trasnochado que hay en este país y que con eso, de alguna manera, chantajean a los propios partidos políticos. Ah, no, que a la mujer hay que darle. Pero ¿y por qué? Si a la mujer es lo que tiene que ganarse. Milagros Ortivo y otras mujeres, la misma Margarita Cedeño de Fernández, por mencionar dos que han sido y son vicepresidentas. Sí. Se han fajado. Se han fajado políticamente. ¿Quién le ha regalado nada? Ninguna de las dos. Vamos a hablar claro. Y Alejandrina Germán. Alejandrina Germán. Todas esas mujeres que están en los partidos políticos. En el partido reformista. En el partido reformista. Lila Albuquerque. Lila Albuquerque. Por mencionar una. Ha sido una trabajadora. Ha sido una trabajadora política. La doctora Fernández. La doctora Fernández. Esa misma. Un grupo de mujeres que nadie le ha regalado nada, que sencillamente han hecho su trabajo político. Entonces, ¿por qué tiene que afectar a un Carlos Peña, que es un activista permanente del PLD? No, y fíjate, se ganó esa posición a fuerza de trabajo. Trabajando. No tenía ni un centavo. ¿Tú sabes lo que tú sacar más de 50 mil votos, Héctor Rodríguez, que te vengan a decir a ti ahora. Sin dinero, eh. Sí, que te vengan a decir ahora que tú no puedes ser miembro del Comité Central porque hay que darle la cuota de la mujer y dárselo a una mujer que sacó 20 mil votos. Que sacó 30 mil votos menos que tú. Entre esos que regalaron, esos escaños del Comité Central que regalaron al Comité Político, ¿por qué a Carlos Peña no lo pusieron? Yo no entiendo esa parte. Porque por lo menos. No sé a qué se debió. Porque si hay uno que sería... ¿A quién puso Radamés? No tengo ese dato. Radamés. No tengo ese dato. Pero sí, yo te puedo asegurar que Radamés ha hecho muchos miembros del Comité Central. Radamés. Hay uno que tú conoces que... Vamos a... Vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema porque el Partido Reformista la cosa está caliente también. Ah, no, espérate, ahí es que viene el lío ahora. Vamos a hablar de eso. El próximo segmento. Bien, continuamos. Luzón, decíamos en el segmento anterior. El Partido Reformista. Vamos a ver, Héctor, tú, que bueno, tú... Bueno, la última... Tú eres que puedes hablar con más autoridad de lo que pasa ahí. Sí, la última que hay es esta que reseña hoy, Periódico Internacional, de una reunión de dos horas entre Amable Ariti Castro y Carlos Morales Troncoso. Carlos Morales Troncoso, como tú sabes, se retiró de la contienda. Sí. Se retiró y de manera que yo pienso que eso es positivo el hecho de que... Parece que la familia de Carlos Morales se lo sugirió. Sí, si ya da la enfermedad. Aunque asume la Cancillería. Asume la Cancillería, quiere decir que está mejor de salud, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es una situación que nosotros nos alegramos, aprovechamos esta oportunidad para seguir elevando las preces al señor por la salud de don Carlos, que pueda recuperarse. Porque, dame el cito, don Carlos hace falta en la Cancillería. Se notó ahora su ausencia en la Cancillería. La Cancillería prácticamente se anuló con su ausencia. ¿Qué tiene que organizar eso ahí? Porque viven haciendo denuncias de que eso es ahí, es un lío que hay ahí en términos de personal, ese tipo de cosas, en términos administrativos. Es el que nombras el gobierno, es el presidente. Sí, pero... Tú recomiendas el Canciller, pero el que nombras el presidente. Pero la gente que está ahí son de... Ahí, ahí, no, no, ahí se demostró que lo que hay es un 8% de reformistas. Ajá, pero ¿cómo va a ser? Ahí está cobrando todo el mundo, hermano. Si esa es la madre de... No, ahí está cobrando todo el mundo. Ajá. Ahí está el embajado Ñongo. Hay un grupo de gente que dicen que son embajadores. Sí. Ellos no saben ni qué significa la palabra embajador. Pero fíjate, eso es verdad, pero fíjate una cosa. Desde el punto de vista personal, don Carlos ha demostrado que es un hombre eficiente en la Cancillería. Sí, porque él maneja las relaciones internacionales. Es personal. Y la maneja él con un teléfono. Sí. Porque ese es el problema. En la Cancillería no hay mucha institucionalidad. Por eso cuando él falta, la Cancillería cojea. Ah, oh. Cojea de una vez, porque él lo maneja con un teléfono. Tú sabes que él ha sido canciller por muchos años. Sí. Lo fue cuando el doctor Balaguer. Cuando Balaguer, él no fue canciller cuando Balaguer. Sí, fue canciller. Él fue vicepresidente y fue embajador en Washington. Él no fue canciller. Bueno, sí, sí, tú tienes razón. Leónel fue, es que lo nombra. Fue embajador en Washington. Después de su primer gobierno, porque el primer canciller de Leónel en su primer gobierno fue el señor Torres. Torres, que murió. Que murió hace unos cuantos años. Luego, cuando Leónel viene en el 2004, nombra, en el 2004, nombra. Ya este hombre tiene un tiempo ahí. Sí, ya tiene. Los ocho de Leónel. Los ocho de Leónel y lo que va de este gobierno un año y pico. Un año y pico. Al frente de la cancillería. Sí. O sea, conoce ya a todos los cancilleres, conoce a los presidentes, tiene su teléfono celular, esas cosas. Pero cuando él sale, entonces la cancillería se cae. Así es. Entonces la cancillería debe ser un órgano institucional que funcione como quiera. Pero ahí está, don Carlos se reintegró y ahora se retiró de la candidatura a la presidencia del Partido Reformista. Y eso crea tranquilidad también. Entonces se reunió con Amable. Parece que puede haber algún apoyo. ¿Qué es lo que ha pasado, Héctor? Porque se dice que Quique, que en principio no buscaba la presidencia y dijo que no. Ahora di que la busca. Quique sí. ¿Le va a dividir el voto a Amable? No creo. Yo creo que Amable tiene una gran solidez dentro, en la candidatura. Amable debe tener el 65, el 70% de la simpatía. Entonces Quique no tiene nada que buscar. Yo le veo pocas posibilidades a nuestro amigo Quique Cantún, porque lanzó su candidatura muy tarde. Y además tuvo ambivalencia. Sí, sí, ya las decisiones están tomadas. Mira Héctor, la ambivalencia en política es mortal. Es mortal, sí. Hay mucha gente que ha fracasado por estar ambivalente. No sé si aspiro a esto o a lo otro, no aspiro. No, y el cichagueo. Cuando tú llevas una trayectoria y de un momento tú doblas. Porque fíjate, a mí me decía alguien, muy sabio, una persona allá en el campo, me decía, mira Rodríguez Pimentel, las multitudes, la gente, son como el ganado cuando va marchando. El ganado va marchando, ¿verdad? Para un vaquero torcer el rumbo del ganado, hacerlo doblar. No es fácil. No es de que doblan a la derecha. Y de una vez el ganado hace esto. Se toma un tiempo, tú lo vas induciendo, induciendo, hasta que él dobla. Tú sabes lo que se le hace difícil doblar a un camión. Ajá. Entonces las multitudes son iguales. Antú va marchando junto con ella, ¿verdad? En un propósito, o una candidatura, lo que sea. Y de un pronto tú haces así, ¡fuah! Y da un cizar a la multitud. ¿Sigue? Sigue y te deja solo. Te deja solo. Sigue. Y eso le puede pasar a Antú, porque él está haciendo caso a común, con Amable Aristi. Genao, todos juntos. Y de pronto decide lanzar su candidatura. ¿Y sabes qué, Néstor? Yo pienso que independientemente de las cualidades como político de Quique, que es un buen político, un buen amigo también, capacitado. Pero en esta ocasión lanzó tarde su candidatura. Y en ese aspecto quizás no va a lograr el propósito. Yo quiero mencionar aquí la candidatura a secretario de organizaciones, de Nayyit Chaede. Ah, Nayyit se inscribió. Nayyit Chaede es un joven prometedor de la política del partido reformista, que a través del gobierno de la mañana, en la Z, él mantiene vivo ese partido. Indiscutiblemente. Un gran, yo diría, un gran balaguerista, sin haber conocido a Balaguer, quizás. Y una gran persona. Y una gran persona. Una persona muy solidaria, un joven de verdad, intachable. Ahí aspiran dos. Máximo Castro, de Santiago, que es el actual secretario de organización, muy trabajador también. Máximo Castro Silvejo. Sí, sí, un trabajador político, Máximo. Él es uno de los legisladores que es más antiguo. Es más antiguo, yo diría. Debe tener como ocho o diez periodos ahí. Sí, sí, sí. Una cosa increíble. Se ha mantenido como diputado. Solamente Carvajal Suero en los récords mundiales. No, yo creo que Máximo lo lleva a Carvajal. No creo, porque Carvajal Suero primero hizo un récord en la Cámara de Diputados y después hizo otro récord en el Senado, tú lo sabes. Eso sí. Ahora Máximo entró con Carvajal y todavía está allá. Florentino Carvajal Suero. ¿Qué se ha hecho Florentino Carvajal Suero? El decano, no sé. El decano. Hace mucho que no lo veo. De Elías Piña, una vez me invitó un gran amigo. Yo fui senador junto con él. Sí. Hay una llamadita. Tenemos una llamadita, vamos a darle paso. Adelante. Su nombre y de dónde. Sí, bueno, nos vamos aquí de Boston. ¿De Boston? Muy bien. Sí, sí, de Boston. Es para probar la sintonía con ustedes y mayormente no lo puedo ver. Lo sigo por YouTube también. Ah, magnífico, magnífico. Bueno, ayer yo estaba felicitando a nuestros televidentes de Boston y de Nueva York, que nos siguen a través de YouTube. Qué bueno. Y aprovecho para decirle a los amigos televidentes que si ustedes no pueden ver el programa, ¿verdad? Cualquier momento ustedes van a YouTube y ponen estos Rodríguez Pimentel o ponen notimas.net y entonces les salen todos los programas. Ahí usted lo puede ver por ahí. Muy bien. Y también en las redes sociales, en Twitter y en el Facebook. Nuestro, el Twitter mío personal es arroba Rodríguez Pimentel, arroba Rodríguez Pimentel. Quizás el señor director, ah, bueno, está ahí en pantalla, en pantalla, arroba Rodríguez Pimentel, Rodríguez Pimentel. Bien, entonces continuamos con el asunto del reformismo. Tú decías, en la Secretaría de Organización, hay otra llamadita. Bueno, vamos a dar paso a la llamada. Adelante. Buenas tardes, mi hermano. Sí. La Rápiz Pimentel y Pirablanca de Jaina. Ah, muy bien. Lo que pasa en este paisaje es que hay una democracia diferente a toda la democracia del universo. ¿Por qué? Porque la culpa de los partidos políticos están engreídos. Ellos creen que nosotros votamos por ellos y pagamos impuestos para que ellos no hagan favores. Tienen que tener mucha conciencia y tanto que inventa al corazón de Juan Bó, cuando Juan Bó era diferente en conciencia a todo esto que fundaron el PLD y el PLD, hay que tomar conciencia, el pueblo tiene que tener conciencia. Bueno. No votar con el territorio, no le importa que sufren de pueblo. Gracias. Ahí está su opinión. Muchas gracias. Bien, entonces te decía, en la organización está Chaede, Nayib Chaede y está Máximo Castro. O sea, están compitiendo. Están compitiendo. En la Secretaría General entonces está Ramón Rogelio Genao. ¿Y cuál es el otro? Que quiere repetir, un gran trabajador político también. Sí, diputado. Diputado al Congreso, vocero. Vocero. Un relevante líder político. Y las otras personas. Tenemos una llamadita, vamos a escuchar la llamada. Sí. Sí, adelante. Ah, no, de Hondo Valle. Ok. ¿Quién es Hondo Valle? ¿Quién nos habla? Hondo Valle, Miguel de la Rosa. Miguel de la Rosa, adelante, Miguel. Sí, óigame Pimentel, es su amigo que le habla de aquí de Hondo Valle. Vuelva su partido, que ayer que usted está bien. ¿Cómo? Vuelva su partido, reformita, que ayer que usted está bien. Vuelva su partido. Ok, ahí estamos. Sí, ok. ¿Y estamos? Ahí estamos. Sí, de Hondo Valle, Miguel de la Rosa, reformita, de pura cepa. Ok, de la Rosa, adelante. Bien, entonces te decía, en la Secretaría General está Ramón Rogelio Genao y está también Ito Bisonó. Ito Bisonó. Ito Bisonó. Son dos buenos candidatos. Ito Bisonó. Yo pienso que son dos buenos candidatos. Hay una competencia. Hay una competencia. Naturalmente Genao tiene un trabajo político hecho, de muchos años, y se ha afajado y tiene cierto control en el partido y yo pienso que puede resultar victorioso. En la vicepresidencia, entonces está Johnny Jones, que es el director de la Liga. Johnny Jones, un buen dirigente también, muy conciliador. Secretario General de la Liga. Lleva toda la del carril por dentro, pero está también Eddie Alcántara. Ah, Eddie aspira a ser vicepresidente. Pero son tres vicepresidencias. Hay una primera vicepresidencia, una segunda y una tercera. O sea, que ahí puede aspirar. O sea, ahí no hay tanto problema. Ahí no hay tanto problema. Ahí van a salir tres personas. Entonces, candidatos a la presidencia, solamente hay dos. A secretaría, a la secretaría de electoral. Entonces, aspira Plácido Domingo. Plácido Domingo. Domingo Plácido y también aspira Frank Martínez, de la Romana. Ok. Pero Plácido yo pienso que tiene muchas. ¿Tiene más condiciones? No, condiciones no. Tienen condiciones los dos. Frank es un gran legislador. Ha sido legislador por muchos años. Abogado. Abogado. Un buen, tremendo dirigente, pero también se inscribió un poco tarde. Se inscribió un poco tarde. Un poco tarde. Entonces, los candidatos a la presidencia, Héctor. Quique Antún. Quique Antún. Amable Aristi Castro. Y Josecito Jacín. Y Josecito Jacín. Ah, sí. Esos son los tres. ¿Cuál tú crees, entonces? Amable se lo lleva. Sí, Amable gana con un 60, 65%. A pesar de que Josecito está haciendo un gran trabajo también. Josecito tiene el apoyo de Morales. Bueno, él no lo ha manifestado todavía. ¿No? No, no, no lo ha manifestado. Pero, Josecito, siempre ha sido un dirigente, fue candidato vicepresidencial de Eduardo Estrella. Sí, el rector de la UAB ha sido senador. Pero yo pienso que Amable, Amable, tiene ocho meses ya promoviendo su candidatura. Y por su condición de ser el único candidato presidencial vivo que está en la fila reformista. Sí. Él es el único. El único. Entonces, él se le... Digo, él fue candidato en el penúltimo proceso electoral. Así es. Porque en el último el partido reformista no llevó candidato propio. No, pero en el último... O sea, el último proceso que llevó candidato propio... Fue amable. Fue amable. Entonces, en ese sentido, es el último referente que tiene... Digo, que esté en la fila, porque Eduardo Estrella fue candidato, pero ya no está en la fila. Exacto. Yo digo el que... Adentro del partido. El único es Amable. El senador, ¿verdad? Hace un triunfador. Ha ganado siempre... Lo fue peinado y murió. Estamos hablando de los que fueron candidatos fuera de Balaguer. Sí, lo fue. Ha ganado siempre en su provincia. Siempre. Sin alianza. Amable no ha hecho alianza nunca. No, no, que imagínate. No sabía. Es un casi caso. Ni siquiera cuando el partido reformista hizo alianza con el Partido Revolucionario Dominicano, la alianza Rosada... Se hizo al margen de eso. Él fue solo. Sí, se al margen de eso. Cuando el Partido Revolucionario Dominicano se alió al PLD. También, por igual, por igual. Él dice que no necesita de alianza para ganar ahí. No, exactamente. Y así ha sido. Es un triunfador. Y un batallador. Un batallador. Uno duerme, uno se levanta a las 5 de la mañana. Es una cosa increíble. Y yo pienso que tiene toda la ventaja. Ahora, lo ideal hubiese sido que se llegara a un acuerdo y que todo el mundo ocupe posiciones. Porque tú ves, por ejemplo, Josécito. Ampire la presidencia. Vamos a suponer que si no gana, se queda afuera. No puede ser. Hay que incluir toda esa gente. O sea, él podría estar ocupando una vicepresidencia, por ejemplo. Claro, llegar a un acuerdo de manera que... Para que nadie se quede fuera. Sí, porque el reformismo ahora lo que necesita es dar un ejemplo de unidad. ¿Y a qué tú atribuyes que no haya ese tipo de consenso? Bueno, por aspiraciones, que son legítimas, naturalmente. El quererse. Yo quiero ser tal cosa. Sí, las aspiraciones. Pero a veces sin medir las posibilidades. Que son legítimas, déjame decirte, Luzón. Porque el reformismo ha hecho poco ejercicio democrático en los últimos años. Entonces, ahora, cuando se presenta la oportunidad, la gente quiere participar. Y gracias a Dios que ese proceso va a ser supervisado por la Junta Central Electoral. Y va a ser un voto secreto. La Junta va a estar allí. Ya la Junta tomó el local, que es el Teo Cruz. La Junta incluso, tengo la información... El Coliseo Teo Cruz. Tengo la información, en que esto no ha sido publicado, que el Presidente de la Junta, o la Junta, le dijo a las autoridades del Partido Reformista, nosotros vamos a supervisar esto, pero nosotros tenemos a cargo la seguridad también. También la Policía Electoral es la que va a tener a cargo la seguridad. O sea, la seguridad va a estar a cargo de nosotros. Tienen que dejar que supervise todo. Y yo creo que es muy saludable para el propio Partido Reformista que la Junta esté supervisando eso. Sí, yo creo que es una garantía, ¿verdad? Una garantía del proceso. Es una garantía de que ahí no va a haber problema. Vamos a una pausa, Luzón, y entonces vamos a regresar con los deportes con nuestro amigo José Bejarán, que no estuvo a tiempo en el programa. Y lo hubiésemos querido tenerlo aquí, conversando sobre todos estos temas políticos también, porque ya es un analista político de Fuster. Pero él va a hablar con ustedes sobre los deportes. Adelante, mi señor director. Una pausa y regresamos. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este segmento de deportes aquí en NotiMás.net. Melvin José Bejarán con mucho trabajo en este final del béisbol profesional de la República Dominicana, donde está narrando con el equipo de los leones del escogido. Hablando del equipo de los leones del escogido, anoche hizo su bautizo en la serie final, derrotando en un partidazo de pelota a los Tigres Terlicei con marcador de seis carreras por cinco. En los primeros tres partidos, el equipo de los leones, el patito feo, pero anoche pudieron engrasar la maquinaria que fabricó seis anotaciones, contando con un buen picheo de Evan McLean, un buen relevo en el noveno episodio de Valdés y un bateo oportuno de Carlos Santana, quien conectó un cuadrangular con dos corredores a bordo. El partido comenzó más de una hora con retraso debido a la intensa lluvia que estuvo cayendo en el Parque Quisqueya de la capital dominicana, pero como todos sabemos, el Quisqueya es uno de los parques de pelota, no solamente de la capital dominicana, sino de Latinoamérica, que más fácil drena. Puede caer un diluvio y si el agua paró, esa agua se va y se puede jugar pelota en el estadio Quisqueya de la capital dominicana. Como hoy precisamente que ha estado lloviendo esta tarde, pero no hay dudas de que si el agua para, cuando el agua para, no importa que pare la hora de comenzar el partido de pelota, que es exactamente las 7 y 30 de la noche, se juega béisbol en el estadio Quisqueya. Comenzó con una asistencia tímida y más tímidos estaban los fanáticos de los Leones del Escogido que habían perdido los tres partidos primeros en forma consecutiva del equipo de los Tigres, sobre todo a base de picheo. El equipo de los Leones había sido limitado a solamente dos carreras en estos primeros tres partidos. Sin embargo, anoche apoyados, como dije anteriormente, con el bateo de Carlos Santana, que conectó un honrón con dos compañeros en circulación, pues lograron la victoria frente a los Tigres finalmente con marcador de 6 por 5, aunque no pasaron, no dejaron de pasar un gran susto en el octavo episodio. Sin embargo, Valdés en el noveno retiró cómodamente para darle la primera victoria al equipo de los Leones del Escogido en esta serie final del torneo de béisbol profesional de la República Dominicana. Ustedes saben que el ganador representará al país en la serie del Caribe que se edificará este año en Isla Margarita, Venezuela, con un adiciente especial que será la inclusión del equipo cubano en este evento, ya que ha recibido permiso del gobierno de los Estados Unidos para accionar. Así es que victoria para los Leones. Hoy se efectuará el quinto partido con los Tigres arriba, tres juegos por uno. El equipo de los Leones tiene por delante a un conjunto que le tenía miedo, yo lo voy a decir claro, si a alguien no quería de frente en la serie final el equipo de los Tigres del Licei, el equipo de los Leones del Escogido, eran los Tigres del Licei por el excelente picheo con que cuenta. Señores, hoy Banuessi que no ha picheado es el quinto lanzador diferente con escala de grandes ligas. El Licei tiene un picheo envidiable y el único equipo que ha venido de atrás después de haber perdido los tres primeros compromisos en el béisbol profesional de la República Dominicana fue precisamente el equipo de los Tigres del Licei jugando en el 1964 frente al equipo de las Águilas Ibaeñas. Después de perder los primeros tres partidos, ganó cinco en línea y es la proeza más grande en ese aspecto que ha hecho un equipo en la República Dominicana en una serie final. Ahora los Leones tienen la oportunidad de emular esa actuación del equipo de los Tigres del Licei si es que finalmente logran llegar a empatar la serie, pasarle y ganarla. Una tarea muy dura que tiene por delante el dirigente del equipo de los Tigres del Licei, de los Leones del Escogido, Audo Vicente, pero recuerden que como dicen, el béisbol, la bola es redonda y viene en caja cuadrada y el equipo de los Leones es un equipo aguerrido, así es que los liceistas ya se sienten victoriosos que ganaron la serie final pero todavía falta mucha pelota. Si es que esta noche hay actividad a las 7 y 30, mañana se recesa, no hay juego, se ha jugado en forma consecutiva un total de cinco encuentros con el de hoy, se descansa mañana para continuar el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Quisqueya, nuevamente Tigres-Leones. Así es que se espera esta noche que se incremente la asistencia en el Parque Quisqueya a pesar de la lluvia, pero sobre todo el incentivo es la victoria de anoche del equipo de los Leones y ustedes saben que los fanáticos cuando pierden se alejan un poquitito de los parques de pelota. Interesante todo el mundo siguiendo este evento por la televisión, por la radio y los que no colmando el Parque Quisqueya del ensanche La Fe. Así es que vamos a seguir con el béisbol profesional apoyando esta serie que está al rojo vivo. Señores los Yankees, ustedes saben que firmaron a Tanaka, este japonés, por 155 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Que Tanaka le va a salir un poco carito al equipo de los Yankees de Nueva York. Primero porque aparte de los 155 millones que le van a pagar por 7 temporadas, tiene que darle 20 millones al equipo de Tanaka en el béisbol japonés para comprarle los derechos. Ustedes dirán, ¿y por qué le están dando 155 millones a Tanaka? Que el hombre ganó 24 y no perdió la temporada pasada en Japón. Y los Yankees tenían unos huecos económicos ahí con la salida de Robinson Cano, con la salida de Mariano Rivera, el relevista panameño, con la no firma de Cano, repito, y sobre todo los 30 millones que dejan de pagarle a Alex Rodríguez, quien está suspendido por la temporada del 2014. Ustedes saben por qué. Pero aparte de esos 155 millones, el hombre tiene cuatro pasajes en primera clase para ir a Japón. El hombre tiene 100 mil dólares para alquilar una casa en Nueva York o donde los Yankees estén en los campos de entrenamiento. Pero también le están pagando un intérprete porque él no sabe inglés y ese intérprete, él lo va a elegir pagándole la cantidad de 85 mil dólares al año. Así que si usted quiere ser intérprete de Tanaka, trate de comunicarse con él a ver si, sobre todo si sabe japonés. Hay muchos dominicanos que saben japonés, que se la buscan de cualquier manera. De todas formas, el hombre dice que se fue con los Yankees porque fue el equipo que más le ofreció. Habían unos cuantos equipos interesados en él y dicen que no pasaban de ofrecerle 120 millones de dólares. Señores, ha sido un verdadero placer el haber estado con ustedes en esta sección de deportes en notimas.net. Mantenga la cinturía que en breve continuamos con más. Bien, continuamos amigos televidentes. Nos acaba de informar en la pausa nuestro amigo el periodista Junior de Palma que, esto atención a la gente de Villavásquez y de Montecristo, esta es una información que no me acaba de dar, de que en este mes el director de INAPA va a ir a comenzar los trabajos de la cloaca. Lo cito a él como fuente de la información porque yo mismo no estoy muy seguro de que eso ocurra. Pero como ya pasó las elecciones del Comité Central y nuestro amigo Holguín estaba muy atareado en eso. El director de INAPA. Que por cierto, felicitarlo porque ganó, fue uno de los más votados. Sí, de los más votados. Yo creo que el más votado de los hombres. El más votado de los hombres, porque la primera... Alberto Holguín, porque la primera fue Sandra Binader. Sandra Binader. Que era mujer. Le siguió Holguín. Entonces él estaba muy atareado en eso, yo lo entiendo. Pero ya ahora, después que pasaron las elecciones del PLD, del Comité Central, ya debería irse allá a Villaváquia, a Montecristo, a resolver ese problema, porque esos pueblos no resisten más. Esa insalubridad, esas cloacas hay que hacerles, es una obra prioritaria, eso no puede esperar. Ahí puede desatarse en cualquier momento una pandemia, una epidemia masiva que mate decenas de personas. Entonces no queremos que él vaya después sobre los cadáveres de esa gente que pueda morir por una epidemia. Bueno, me imagino que debe ya estar en eso. Debe estar en eso. Y bueno, y la información que nos la da Junio de Palma, que es un hombre serio, amigo nuestro, y es también de la región, nosotros no tenemos por qué no creerla. Vamos a esperar que el 26, me dijo que el 26, bueno, el 26 de Duarte, el 26, es el domingo. El 26, pero si él quiere además, si él quiere aprovechar, si él quiere aprovechar hasta políticamente eso, que haga una rueda de referencia y lo anuncie. No, y ya debe tener mucho entusiasmo político, porque con toda esa votación que alcanzó, debe estar pensando en hacer carrera política. A otro nivel, porque está haciendo. Exacto, está haciendo, sí. Por otra parte, según mi forma, nuestra amiga Digna González, en Castañuela, ¿verdad? Me dice que la sequía sigue en la línea noroeste. A pesar de que antes de anoche llovió un poco, cayó un chubaquito, como le dicen allá. Aquí en la capital llovió, y sigue lloviendo hoy. Aquí ha llovió, pero el estiaje, el estiaje se ha manifestado de manera bestial en la línea noroeste. Las reces se están muriendo, los lagos están secos, no hay agua para el ganado, no hay alimento para el ganado, las hierbas se han secado. Y nosotros, el día pasado, le hicimos un llamado al ministro de Agricultura para que se dé una vueltecita por allá también, a ver si lleva pacas, de esas pacas para el ganado, pacas de hierba, para que no se mueran y la economía pueda seguir funcionando en esa zona. Vamos a seguir entonces con el tema político. Estábamos en el asunto del Partido Reformista, Luzón. Eso va a ser el domingo, en el Coliseo Teo Cruz. De una u otra manera, todos los partidos han estado, y están más bien, en el proceso interno. El PLD todavía no concluye el octavo congreso, porque tiene que concluir el 26 de este mes, con la escogencia de los que van a completar el comité político. Son ocho que van a escoger. Son ocho. Pero ahí viene la convención del Partido Revolucionario Dominicano. Que es en junio. No, comienza ahora. Y esa sí que puede tener graves problemas. ¿Comienza ahora o en febrero? No, no, en febrero. En febrero. Esa sí puede tener grandes problemas. Porque ahí está la situación que tenemos un grupo que está controlando la franquicia, o sea, la parte institucional. Ahí está Miguel Vargas. Miguel Vargas Maldonado. Y por el otro lado está Hipólito Mejía. Y el otro lado está Hipólito. Hipólito Abinader, Milagros Ortiz. Ayer le preguntaron a Miguel Vargas que si Hipólito pueda participar. No, no, es que él está expulsado, él no es miembro del PRD. Entonces, pero ¿qué ocurre? También hay otros que están suspendidos. Pero ese grupo completo puede participar, porque ellos siguen siendo miembros y dirigentes del PRD. El mismo Abinader. Todos ellos tienen... Ha dicho que va a competir. Entonces, hay que ver cómo se manejaría una convención del PRD con esta situación que tiene actualmente en términos de división. Bueno, eso habría que esperar, porque el PRD tiene tantos problemas que uno ya no sabe ni por dónde va. Ni por dónde va el asunto. Pero el reformismo es este domingo. Vamos a hablar de eso. Este domingo en el Coliseo Teo Cruz, eso es frente al local del Partido Reformista. Este domingo en la avenida San Cristóbal, aquí en la capital, ahí se va a quedar... ¿Pero eso es cerca del local? Frente al local. Frente al local. Ahí se van a dar cita a 2.155 delegados que van a votar de manera secreta. La Junta va a supervisar, ahí no va a haber problema. Yo pienso que esto es una fiesta democrática, debe ser, porque el hecho de que la Junta lo supervise ya es una garantía de que no va a haber problema. La gente va a votar en orden y finalmente se van a contar las boletas que el que resultó ganador es el ganador. Y entonces, su gran labor a partir de ahí es unificar a todo el partido. Es decir, equilibrar. El que resulte peleador, vamos a meter a este fulano allí, vamos a meter a este otro allí. Yo digo que el Partido Reformista ha estado desaprovechando la gran oportunidad de volverse a desarrollar como partido. Porque yo digo que fuera del PRD y el Partido Reformista es el único partido que tiene una estructura nacional. Sí, es. ¿Qué otro partido fuera del PLD y el PRD tiene una estructura nacional? El Partido Reformista. Pero además es un partido precisamente que se supone que tiene una gran vocación de poder porque ha dirigido al Estado por más de 22 años. Así es. La ha perdido un poco y eso es lo que, ese es el gran reto ahora, recuperar esa vocación de poder. Que solamente se logra a través de la unidad de todos. La unidad y el trabajo. A partir del 26, la plancha que resulte ganadora, su gran tarea debe ser organizar el partido. Que se ha desorganizado en la mayoría del país. Tú sabes que, Luzón, que el Partido Reformista tenía un sistema de organización que no lo tenía ninguna otra fuerza política. Los directorios. Que era la organización a través de, alrededor de la mesa electoral. Por cada mesa electoral que existiera en el país, el reformismo tenía un comité, un subdirectorio. Entonces, si había, por ejemplo, en todo el país había 15 mil mesas electorales. Habían 15 mil subdirectorios. Entonces, ¿qué ventaja tenía eso? Que los dirigentes de ese subdirectorio, de esa mesa electoral, conocían a todo el que votaba ahí. Sabían quién iba a votar por el PRD, quién iba a votar por el PLD, quién iba a votar por el reformista. Y quién estaba dudoso. Entonces, podían conquistar esos dirigentes, a esa gente. Ese sistema lo adoptó el PLD. Es el que tiene el PLD actualmente. Sí, sí, sí. Porque el PLD tiene, ellos metieron dentro de su organización, la organización que tenían, metieron entonces ese sistema. En los comités intermedios, entonces están los comités por mesa. Y le ha dado resultados, por eso el PLD se ha convertido en una gran maquinaria electoral. Pero el partido se abandonó ese sistema. abandonó ese sistema y fue disminuyendo la cantidad de miembros por su directorio. Y entonces eso hay que retomarlo de nuevo. El partido tiene que volver sobre eso y ese es el gran reto que tiene la directiva que salga el día 26, el próximo domingo. Vamos, ya terminamos, ¿verdad? Pasó el tiempo. Bueno, pasó el tiempo, Luzón. Nos vemos de nuevo. Nos vemos de nuevo. De nuevo nos vemos, señores. Buen fin de semana. Buen fin de semana. La gente lo ve muy lejos que los partidos políticos puedan desaparecer como ocurrió en Venezuela. Y lo tradicionales. Lo tradicionales como ha ocurrido en otros países. Pero no es que esté tan lejos tampoco. Porque esa crisis, por ejemplo, por la que atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano. Y si tú te vas a los partidos pequeños, el PRI, por ejemplo, que fue un partido que salió del PRD. Se ha dividido yo no sé cuántas veces y actualmente tienen una disputa legal que no termina nunca. ¿Por qué? Por falta de una ley de partidos políticos. Pero también tú tienes a otras organizaciones pequeñas que tienen la misma situación. Entonces, llegará el momento que el propio PLD necesitará. De hecho, en toda esta votación del Comité Central ha habido impugnaciones y hubo problemas y ruidos que requerirían de un estatuto que regularice esa situación. ¿Tú sabes dónde uno sabe que puede darse cuenta de que se necesita una ley de partidos políticos en que todos los conflictos internos de los partidos terminan en el Tribunal Superior Electoral? Terminan en el Tribunal Superior Electoral. Entonces, ¿no puede estar los partidos políticos reídos por un tribunal? Claro. O sea, el tribunal es el que determina qué se va a hacer en cada partido político como todos los conflictos llegan ahí. De hecho, es lo que está ocurriendo. De hecho, es lo que está ocurriendo. ¿Tú has visto demandas del PRD que han llovido de los dos grupos que se disputan en el control? El Partido Reformista ni se diga. El Partido Reformista, el PRI, en su momento también ha tenido muchísimas demandas. Y el mismo PLD ahora en su proceso interno. Y el PLD ahora, en este proceso interno hay varios recursos de amparo que han sido elevados al ámbito judicial. Entonces, es una situación que el país se la requiere. Yo no estoy de acuerdo con Euclida Gutiérrez Félix. Porque esa resistencia a los cambios y a la modernidad que puede significar esta ley de los partidos políticos, yo creo que es importante. Porque fíjate una cosa, por ejemplo, algo que va a reglamentar la ley de partidos son las primarias internas de las organizaciones. Eso es lo que va a garantizar la renovación de los partidos. Es decir, que las cúpulas no se enquisten en la dirección y no salgan nunca, como está ocurriendo todavía. Bueno, es lo que está pasando. Lo que está pasando. O sea, una persona en un partido, yo porque sea presidente de un partido... Y Gutiérrez Félix es parte de eso. Yo soy presidente de un partido o soy miembro de un comité político o lo que sea y yo decido lo que se va a hacer en ese partido. ¿Cómo puede ser? ¿Y la democracia dónde está? Y si nosotros no ejercitamos a nuestros políticos en el sistema democrático desde el seno de los partidos, entonces, ¿qué va a hacer de la democracia de los poderes del Estado cuando esas personas vayan a ejercerlo, a ejercer cargo en ellos? El mismo PLD. El PLD, por ejemplo, el comité político del que forma parte Euclides Gutiérrez Félix, es un órgano, un mecanismo de aplicación de política del comité central. ¿Pero qué ocurre? ¿El comité central de política de la asamblea del PLD? O sea, el comité central traza una política y quien tiene que aplicarla, ejecutarla, es el comité político. ¿Pero qué ocurre? Que el comité político en ocasiones se toma atribuciones que no le corresponden. O sea, se toma atribuciones de política que no han sido aprobadas por el comité central que simplemente la imponen porque ellos son el comité político. No, y además... Pero si hay un miembro del PLD, perdóname, o un dirigente del PRD que pudiera resultar afectado por ese tipo de violación, por ejemplo, a los estatutos internos del partido, entonces tiene a través de una ley de partido político toda la potestad de recurrir ante esa situación. Y como te digo, se dan los eventos internos, que es lo que nos está dando. Tú hablaste del comité político del PLD. ¿Cuántos años tienen esa gente ahí? Bueno... Y ahora hacen una primaria y no lo incluyen. No, no, no. ¿Quién tomó la decisión de fijar esa gente? No, no, no. Ahora lo que hicieron fue, lo que van a hacer el día 26 de enero es completar como hicieron con el comité central. Es un número menor porque ellos son menos que los del comité central. Sí, pero yo lo que te pregunto, ¿quién determinó que no se movieran esos miembros del comité central? No, el congreso pasado. Ah, bien. El de esta, al pasado de esta. La gente votó por eso. Bueno, ¿por qué ellos permanecieran en el cargo? El congreso... Eso no fue sometido ahora porque lo que fue sometido es 117 miembros. No, porque ellos someten lo que les conviene. Ajá. Por ejemplo, ellos sometieron en la otra ocasión que se quedara todo igual y todo se quedó igual, ¿verdad que sí? Sí. Ahora sometieron a la base, porque es lo que te digo, hay una violación ahí porque el comité central no ha aprobado eso. Ellos sometieron a la base que se complete una matrícula X del comité central y una matrícula X del comité político, del propio comité político. Sí. Pero eso no tiene otro propósito que no sea que nadie sea removido de ahí. De que permanezca el grupo y que sencillamente se complete con otros. Entonces, yo pienso que los méritos políticos deben ser adquiridos mediante el trabajo político, mediante la conquista de la simpatía de los partidarios. Pero si no es así, entonces, un dirigente político no hace nada. Bueno, ya yo soy miembro de tal comité o del comité central, comité en el caso del PLD o del PRD, el reformista. Yo soy miembro de esto y ya yo no tengo que hacer nada, ni hablar con la gente. Recibo el que me da la gana porque yo nunca voy a ser sometido al escrutinio democrático. Entonces, así los partidos lo que se van a convertir en burocracia inoperantes. Hay mucha gente con los humos en la cabeza. Inoperantes. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa NotiMás.net. Algo más que noticias. Me acompaña en la tarde de hoy nuestro amigo el periodista Héctor Luzón con quien vamos a conversar sobre diferentes tópicos. Luzón, ahí vi una declaración un poco rara del presidente de la Junta Central Electoral quien acusa directamente al Partido de la Liberación Dominicana por la no aprobación del proyecto de ley de partidos que tiene 14 años cursando en el Congreso Nacional y que todavía no se aprueba y que la Junta Central Electoral ha estado reclamando que se apruebe con premura para que pueda servir de marco a las elecciones de agosto o de mayo del 2016. Bueno, esas fueron declaraciones del presidente de la Junta que el delegado ante la Junta y el que tiene que ver de alguna forma con casi todos los asuntos electorales del PLD que es el doctor César Pina Toribio le salió al frente a tales declaraciones y las ha considerado un poco excesivas porque el presidente de la Junta le ha cargado el dado al Partido de la Liberación Dominicana y en esa parte tiene un poco de razón porque entiende que tiene mayoría en el Congreso Nacional y que por tanto el PLD puede iniciar el proceso de aprobación de la ley de partidos políticos que como tú bien dices tiene más de 14 años ahí en carpeta. Sí, pero fíjate Luzón hay una contradicción entre esas declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo Pina Toribio y la que hoy también emite Euclides Gutiérrez Félix Euclides no desmiente él dice que el presidente de la Junta no debió decir eso pero admite que en el seno del comité político del Partido de la Liberación Dominicana se ha discutido el tema y que él ha estado en contra de que se apruebe la ley porque él dice que eso es una presión de los organismos internacionales y que aquí no aplica que ley para qué que no es necesaria una ley para regular los partidos políticos que eso no conviene al PLD y él dice que en política solo se hace lo que conviene mi gran amigo Euclides Gutiérrez entonces es una admisión de que efectivamente el PLD ha habido una resistencia parece que no le conviene la aprobación de la ley del partido político pero yo te voy a decir algo Luzón y a los amigos televidentes yo pienso que si queremos fortalecer el sistema democrático tenemos que desprendernos un poco de nuestro interés particular desde el punto de vista político y pensar en algo en el país pensar en la institucionalización nosotros no vamos a tener un país desarrollado nunca si nosotros no ponemos cada uno de nuestra parte si los partidos políticos no se desprenden un poco de ese interés lo importante es ganar y ganar y ganar puede llegar un momento en que si dejamos el sistema como está y el desgaste el descrédito la desconfianza de la ciudadanía sigue aumentando que entonces se rompa el sistema de partidos políticos como ha ocurrido en otros países como ocurrió en Venezuela como ocurrió en el Perú de hecho aquí aunque la